de gran celebración por la independencia de Perú. Y qué mejor para celebrarla que con un cevichito peruano. Y si no sabe cómo prepararlo, pues está de buena suerte. Tome nota con el chef Dante que nos enseña paso a paso. ¿Qué tal, chicas? Hoy es 28 de julio, día de la independencia del Perú, y les traigo un plato típico peruano, el ceviche de pescado. Vamos con la receta. En un bol de acero inoxidable agregamos el pescado. Le vamos a echar sal gruesa, un poquito de pimienta, aquí tengo apio molido, un toquecito, un poquito de ajo molido, y vamos a mezclar bien todos los ingredientes secos. Luego le vamos a agregar este ají peruano limo, que le da mucho sabor y, por supuesto, picantito. Vamos a dejar marinar por unos segundos. Mientras tanto, cortamos los limones, aquí le llaman limas. Los vamos a exprimir, pero los vamos a exprimir no muchos, unos tres cuartos, porque si no suelta un amargo, que no es muy agradable para el ceviche. Si bien es cierto el pescado es crudo, el limón lo está cocinando. Esto les debe tomar dos minutos máximo en preparar. Ven cómo va cambiando de color el pescado. Y se va formando lo que nosotros le llamamos a este caldito leche de tigre. Y ahora vamos a pasar a poner en un plato, vamos a poner una hojita de lechuga romana. Y aquí tenemos el ceviche terminado. Vamos a ponerlo en un plato rectangular. Y el juguito del ceviche, que es muy rico, lo vamos a poner aquí a un costadito. Y ahí tienen el ceviche de pescado. ¡Ay! ¡Se hace agua la boca! ¡Suscríbete al canal!